Y así seguimos mis amigos Un candadito no más Arrimo de los chacos Fuimos novios, nos casamos Y me fui yo del pueblito Me fui para la ciudad A buscar pa' trabajar Como no tenía plata Trabajé sin descansar Para volver a tu lado Y terminar nuestro hogar Cuando volví al pueblito Me encuentro que ya te vas Te viajé con otro hombre Y a mí me abandonas Solo te deseo suerte Ojalá te vaya bien Cuídate mucho querida Yo siempre la recordaré Seguimos, seguimos más Y siga, 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 che Bailando, bailando la gente fuera Fuimos novios, nos casamos Y me fui yo del pueblito Me fui para la ciudad A buscar pa' trabajar Como no tenía plata Trabajé sin descansar Para volver a tu lado Y terminar nuestro hogar Cuando volví al pueblito me encuentro que ya te vas Te viajé con otro hombre y a mí me abandonas Solo te deseo suerte, ojalá te vaya bien Cuídate mucho querida, siempre te recordaré Gracias por ver el video